¿Sabías que hay musicales que no tienen 125 cambios de vestuario, ni 83 pelucas, ni 14 decorados, ni utilizan en cada función 20 botes de lata? Hoy en Madrid es teatro hablamos de los musicales que solo tienen 4 intérpretes y un piano, y un único decorado. Los musicales de pequeño formato que encontramos en el teatro Lara, desencantadas y atrapadas en la OFI. Y es que yo siempre digo que el teatro musical, más que un género, es un lenguaje. Y esto tanto en Broadway como en la West End lo tienen tan asumido que incluso tienen un OFF-Broadway y un OFF-West End repleto de musicales. Son pequeños en formato, pero grandes en... en otras cosas, ¿no? Incluso a veces los musicales de LOVE tienen tanto éxito que se mudan a los escenarios más grandes. Fue el caso de Avenue View, ha sido el caso ahora en Broadway de Here Lies Love, o incluso de Driven Hansen. Probamos con desencantadas porque sí, las princesas de los cuentos nos cantan en primera persona, sobre el complejo de la princesa. Es decir, el complejo de que una mujer se cree solo deseable si se muestra naive, insegura, sin nada más que hacer esperar a que llegue un príncipe para besarte mientras estás dormida. Hay que advertir que desencantadas es una revista musical que viene directamente de LOVE Broadway, donde se estrenó hace casi 10. Ahora en el Teatro Lara encontraréis esta NOCHE DE CHICAS, donde Blancanieves, la Bella Durmente y la Cenicienta llevan la voz cantante. Veremos a Jasmine quejándose de que en casa ni siquiera le dejan pilotar la alfombra voladora. O Ariel, cansada de tener que depilarse las piernas. Es un poco como Hinto de Butch, pero sin la página intelectual, ¿no? Tiende más a Shrek, para entendernos. Es un musical gamberro diseñado para que las actrices den rienda suelta a la comedia. Y sin movernos del Teatro Lara en la Sala Lola Membribes, que ya sería el OFF del OFF del OFF, nos encontramos con Atrapadas en la OFF. Esto es un musical jukebox. Recupera el vídeo donde hablamos de los musicales jukebox. Con una nueva producción basada en la original de Buenos Aires, del mismo creador del musical Desde el Sofá, que vimos hace un par de temporadas también aquí en el año. Hay algo peor que quedarse atrapado en la oficina con según que compañeros. Sí, que además sea miernes por la tarde. Dormilita perfecta. Entre temazos de Starship, Van Halen, Bon Jovi o The Cure, viviremos una situación límite, porque quienes se quedan encerrados son un CEO machídulo, una recepcionista feminista, una gerente de recursos humanos y un repartidor de correos. Cuando encierras a personalidades diferentes en un escenario, es cuando todo estalla y cuando todo es más divertido, claro. Y también hay esa cosa interesante de cómo se tambalean las jerarquías cuando estás bajo presión, ¿no? Atrapados en la oficina es un film musical, una comedia coral, y es que en el pequeño formato, no se andan con chiquitas.